Bienvenidos a Centeno Días al Instante, vamos con la información más relevante del ámbito sindical y magisterial. Con el objetivo de brindar certeza patrimonial a sus agremiados, la Sección 8 Chihuahua intensificó su programa de entrega de escrituras y cancelación de hipotecas, con un beneficio para 1,089 trabajadores de la educación en lo que fue la 17ª fase de esta acción. La Secretaria General Seccional, profesora Rosa María Hernández Madero, dijo que se cumple así el compromiso de gestión que favorece a docentes y personal de apoyo, activos y jubilados, así como a sus familias. Procurar el bienestar de los agremiados, enfatizó la dirigente de la Sección 8 Chihuahua, es una constante en todo el país, gracias a la intervención y apoyo del líder nacional del CENTE, maestro Alfonso C. P. Dasalas, quien con visión de futuro ha sabido establecer programas y acciones en beneficio de los agremiados, que en el caso particular de los chihuahuenses, hoy ven reflejada esta certeza patrimonial con la entrega de escrituras y cancelación de hipotecas. Gabriel Cabrera, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos, esta fue la información hasta el momento. Soy Rodrigo Maynes, esto fue CENTE Noticias al Instante y justo aquí, y ahora está usted informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!